Buenos Aires Buenos Aires Un amor me trajo el viento Goles y lunes Y no escucho tu lamento Quiero mirar en tu mundo Sin otra, ni un segundo Esta noche es diferente Quiero mirar en tus ojos Verte bailar este ritmo Que transforma Que amar Buenos Aires Yo conozco tu secreto Con el amor Necesita movimiento Viene al sol El piso está caliente Sale el sol Parecemos de mentes Que no para Nunca es suficiente El ritmo ya no muere Porque sale de la gente Nadie para de bailar Y esta noche es diferente Nadie para de bailar Y esta noche es diferente Nadie para de bailar Ya no para athlete Prisa de la gente Y esta noche es diferente Esta noche es diferente, nadie para de bailar Esta noche es diferente, nadie para de bailar El gusto que falta bailar es el amor que transforma lo que amas ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo que estoy al lado desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco pero no lo quiero Por eso me voy, qué lástima pero adiós, me despido de ti Mejor que lástima pero adiós, me despido de ti Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa darme amor Dice que en dulce la sal y hace que salga el sol Yo que pensé nunca me iría de ti que es amor Del bueno de toda la vida pero No voy, qué lástima pero adiós, me despido de ti Porque es probable que lo merezco pero no lo quiero Me voy, qué lástima pero adiós, me despido de ti Me voy, qué lástima pero adiós, me despido de ti Y me voy, qué lástima pero adiós, me despido de ti Gracias, gracias, gracias Y me voy Si quieres un poco de mí Me deberías esperar y caminar a paso lento Muy lento Y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad Frenar el ritmo y ir muy lento Más lento Sé Sé Délicado para darte Todo lo que tengo Sé Delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Si quieres un poco de mí Dame paciencia y verás Será mejor que andar corriendo Levantar a paso lento Levantar vuelo Levantar vuelo Y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad Frenar el tiempo y su velocidad Frenar el ritmo y su velocidad Frenar el ritmo y ir muy lento No hay tiempo para darte Todo lo que tengo No hay tiempo para darte Si me hablas de amor Si suavizas mi vida No hay tiempo para darte No hay tiempo para darte No hay tiempo para darte Todo lo que tengo No hay tiempo para darte 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 te No hay tiempo para darte Mi amor Yo Yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué, por qué no lo quieres ver? Porque si sabes bien, no te quieres mover Con la niebla que rodea tu cabeza, todo se evaporará Esa esgrima donde más de uno se derrumbará ¿Por qué, por qué no lo quieres ver? Porque si sabes bien, no te quieres mover ¿Por qué, por qué no lo quieres ver? Porque si sabes bien, no te quieres mover Hay tanto que quiero contarte Hay tanto que quiero saber de ti Ya podremos empezar poco a poco Cuéntame, ¿qué te trae por aquí? No te asustes de decirme la verdad Eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Y que sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si tú quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si tú quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si tú quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si tú quisieras andar conmigo Oh, estoy ansiosa por soltarlo a todo Desde el principio hasta llegar al día de hoy Una historia tengo en mí para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre o siempre no Pero ahora, frente a frente, aquí sentados Festejemos que la vida nos cruzó Hay tantos caminos por andar Dime si tú quisieras andar conmigo Oh, cuéntame 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 si tú quisieras andar conmigo Tengo que confesar que a veces No me gusta tu forma de ser Luego te me desapareces Y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico Cuando llega el atardecer Te pones de un humor extraño Con cada luna llena al mes Pero a todo lo demás Le gana lo bueno que me das Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limonizar Yo te quiero con tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes y si vas Si subes y bajas Si no estás seguro De lo que sientes Tengo que confesarte ahora Nunca creí en la felicidad Nunca creí en la felicidad A veces algo se le parece Pero es pura casualidad Luego me dejo a encontrar Con tus ojos me dan algo más Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limonizar Yo te quiero con tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes y si vas Si subes y bajas Si no estás seguro De lo que sientes Solo tenerte cerca Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Me la ha dicho el viento Eres para mí La agua a todo el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La sombra que pasa La luz que me abraza Tus ojos mirándome La calle que canta Su canto del horario El mundo muriéndose Yo sé que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Y para esto Que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La agua a todo el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí El espejo que da su reflejo En todo lo pinta Tal como es Mi cuerpo que no tiene peso Si escucho tu voz Llamándome Y yo sé Que tienes miedo No es un buen momento Para ti Y para esto que nos viene sucediendo Temes Sentir más en la cuenta Corazones un músculo Si no la te reventa Extraño Mirarte de lejos De hacernos los tontos De hacernos los tontos Parecemos tan viejos No es un buen momento Y yo sé que tienes miedo No es un buen momento No es un buen momento No es un buen momento Y yo sé que tienes miedo Eres para mí, tú eres para mí, tú eres para mí, yo soy para ti, tú eres para mí, yo soy para ti. Me hablas, preguntas, si nos podemos ver después, razones me sobran, pero aunque quieran no lo sé. ¿Siempre hay algo más que simple vista no se ve? ¿Será que hay algo más que simple vista no se ve? La idea de lo que pueda suceder, decirte quisiera algo que te haga sentir bien. ¿Será que hay algo más que simple vista no se ve? ¿Será que hay algo más que simple vista no se ve? No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando. No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando. No pienses que olvidar lo que me ha dado tu querer. Lo que sea, 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 lo que sea. ¿Será que hay algo más que simple vista no se ve? ¿Será que hay algo más que sin la visión no se ve? Pero siento que hay un día algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay un día algo que está cambiando ¿Qué más quisiera yo? De ser feliz y darte amor, amor ¿Qué más quisiera yo? Vivir feliz y darte amor, amor ¿Será que hay algo más que sin la visión no se ve? Pero siento que hay un día algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay un día algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay algo que está cambiando Me hablas, preguntas, si nos podemos ver después Razones me sobran, pero aunque quieran no lo sé Siempre hay algo más que a simple vista no se ve ¿Será que hay algo más que a simple vista no? Te asusta la idea de lo que pueda suceder Decirte quisiera algo que te haga sentir bien Pero es que hay algo más que a simple vista no se ve ¿Será que hay algo más que a simple vista no se ve? Pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando No pienses que olvida lo que me ha dado tu querer Lo lleva conmigo, así me puedo seguir bien Pero es que hay algo más que a simple vista no se ve No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando ¿Qué más quisiera yo que ser feliz y darte amor, amor? ¿Qué más quisiera yo vivir feliz y darte amor, amor? Siempre hay algo más que sin revista No se ve, pero siento que hay un miedo que está cambiando No se ve, pero siento que hay un miedo que está cambiando No se ve, pero siento que hay un miedo que está cambiando No se ve, pero siento que hay un miedo que está cambiando No se ve, pero siento que hay un miedo que está cambiando No se ve, pero siento que hay un miedo que está cambiando ¡Suscríbete al canal! 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 Y se quedará muy dentro de mí Siempre vivirá su recuerdo natiendo así Se quedará por siempre aquí Esa niña, la niña que unida fui Caminé ese camino, me encontré con su brillo Esa es una verdad, en mí siempre vivirá Caminé ese camino, me encontré con su brillo Esa es una verdad, en mí siempre vivirá Caminé ese camino, me encontré con su brillo Esa es una verdad, en mí siempre vivirá Caminé ese camino, me encontré con su brillo Esa es una verdad, en mí siempre vivirá Te entregaré un amor tan delicado Como nunca viste y no se repite Me entregaré, me entregaré Y no habrá duda posible Mi alma estará siempre cerca de ti Pero hoy solo puedo darte este día Y lo que soy en este momento Todo está aquí Todo está aquí No me hagas pensar en lo que vendrá después Todo está aquí Todo está aquí Esta es la felicidad La felicidad La felicidad Prometeré Y pueda que no cumpla Si me invitas Si me invitas Yo bailo Siguiendote Te soltaré Toda la belleza Y quizás un día Te muestre la verdad Pero hoy solo puedo darte este día Y lo que soy en este momento Todo está aquí Todo está aquí No me hagas pensar en lo que vendrá después Todo es Todo está aquí Todo está aquí Esta es la felicidad La felicidad La felicidad Todo está aquí Todo está aquí No me hagas pensar en lo que vendrá después Todo está aquí Todo está aquí Esta es la felicidad La felicidad La felicidad Buenas noches de solas y hoy Ya no quiero nada contigo no Buenas noches de solas y hoy Ya no está conmigo Tiene otro destino De repente un día desapareció No la necesito Todo está distinto Fue solo un momento Dejos de mi centro Pero ya regresé La melancolía Nada contigo no Buenas noches y desde hoy Volveré En verdad nunca me arrepentí Todo lo vivido Todo lo vivido De algo me ha servido Todo viene y da y yo sigo entera aquí Ya no necesito Ya no necesito De tu compañía Fue solo un momento Lejos de mi centro Pero ya regresé Pero ya regresé La melancolía Todo lo cubría Suerte Ya no necesito Ya no necesito Ya no necesito Buenas noches de solas y hoy Buenas noches de solas y hoy Tú eres mía La que siempre he buscado Me dijo un día Y yo sonrió satisfecha Y confiada En que lo nuestro es la verdad Y confiada En que lo nuestro es la verdad Sus ojos decían para siempre ese día Hasta que un día ese día llegó Lo dicho en la unada Comiendo lento el sol Cerca de el mar Embarcan a la eternidad Que nunca habrá En nada Que nos separe Siempre estás a mi lado ¿Acaso será Para siempre has olvidado? Dijiste un día Salado Escucho yo Lo dicho en la unada Comiendo lento el sol Cerca de el mar Embarcan a la eternidad En la unada Comiendo lento el sol El sol ¿Por qué tus amores perros me van a matar sin haberme dado la felicidad? Tus amores perros me van a matar sin haberme dado siquiera un poco de felicidad. Tus amores perros me van a matar sin haberme dado la felicidad. Tus amores perros me van a matar sin haberme dado siquiera un poco de felicidad. Tus amores perros me van a matar sin haberme dado la felicidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Audio Jungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.